Docentes y padres de familia continúan preocupados por la falta de la luz verde del semáforo de la escuela 12 de marzo en San Isidro del General, un problema que ya casi cumple un mes, con varios reportes a los encargados pero sin resultados hasta el momento. Una de las más preocupadas es la directora de esta institución educativa, quien se contactó con el departamento de semáforos para tener una respuesta clara sobre la situación. Con respecto a eso, yo hoy me di la tarea de comunicarme directamente a San José con el centro de control, porque a nosotros nos preocupa mucho, aquí tenemos tránsito muy pesado y con mucha afluencia, y para los niños y los peatones es muy peligroso. Bueno, vamos a ver, porque para nadie es del desconocimiento que a nivel nacional solamente hay una cuadrilla de mantenimiento de lo que es semáforos, ¿verdad? Sería a inicios de la próxima semana cuando la única cuadrilla que existe a nivel nacional haga la intervención de este aparato que presenta un problema con la luz verde en el sentido norte a sur. Ya hoy me dan una fecha exacta, ¿verdad? O espero, espero que eso pues se pueda concretar. Para ellos el coordinador, don José Ocampo, que es el jefe de cuadrilla de mantenimiento, pues él me asegura que entre lunes a más tardar el martes, entre 9, 9 y 30 de la mañana, pues van a estar aquí las grúas dándole mantenimiento a este semáforo. Esperemos que realmente esto funcione, porque sí tenemos, ya hay mucha gente, niños, adolescentes, padres de familia, ¿verdad?, que hacen uso de esta zona peatonal tan transitada a la entrada de nuestro cantón. Uno de los aspectos que destacó la directora de la Escuela 12 de Marzo es la colaboración de la Policía de Tránsito. Los operativos de tránsito, pues sí nos han estado colaborando, ¿verdad?, indistintamente si está mal el semáforo o no, ellos siempre nos han ayudado en esta hora de entrada, ¿verdad? En eso sí, pues agradecerles a los oficiales que siempre nos han estado colaborando por ser una ruta demasiado transitada. Y la cantidad de personas que cruzan por este sector es un punto que inquieta, y por eso espera que por fin la reparación se produzca la próxima semana. Es que no solamente los usan los niños, ¿verdad? Aquí tenemos padres de familia que vienen a dejar a los chicos ya sea en vehículo o peatones, ¿verdad? Entonces la preocupación es no solamente mía como administrativa, sino también de padres de familia, ¿verdad? Bueno, ustedes aquí ahorita están evidenciando, los colegiales, perdón, hace uso de esta zona peatonal indistintamente de las horas de entrada o salida. Es una zona muy transitada, transitada por peatones y vehicular. O sea, no podemos decir que la afectación es solamente en las horas pico de escolar, sino durante todo el día. Se llama la precaución mientras el semáforo sigue con problemas.